Iniciamos ahora el primer bloque temático del simposio. Rogamos a los asistentes poner el modo silencio de sus celulares para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Damos la bienvenida al doctor Adriano Gómez Pazcoa, quien expondrá bienestar animal en relación con el transporte. El doctor Adriano Gómez Pazcoa cuenta con una amplia experiencia como zootecnia con énfasis en comportamiento y bienestar animal. Es especialista en el uso de pasturas y forrajes, sistemas de información geográfica aplicada en los sistemas de producción animal. Buenos días a todos. Yo voy a intentar hablar con un portuñol más o menos. Esta es la tercera vez que estoy acá, en Medellín. Fico muy agradecido por todos los convites. Es una ciudad maravillosa. Pero yo no voy a gastar mi tiempo con esto. Vamos allá. Tenemos otras palestras, otras charlas que van a hablar sobre los conceptos de bienestar como un todo. Entonces yo no voy a meter a esto. Si tienen alguna duda pueden preguntar después. Vamos a hablar sobre el transporte, el tema del transporte. Que para bovinos es lo más crítico. Porque nosotros gastamos mucho tiempo creando los animales, reproduciendo las femeas, las vacas. Cuidamos de los terneros, de los bezerros. Y después, en el final de todo, vamos a colocarlos dentro de un vehículo con ninguna seguridad, con ningún cuidado. Y lo que acontece con esto. Los animales sufren. La carne fica de mala calidad. Entonces, vamos a trabajar con este tema de una manera más pensativa. Vamos a hacer ejercicios. Esta palabra es muy difícil para mí. Tenemos muchas opciones de caminos a seguir. Podemos seguir transportando los animales de cualquier jeito. De cualquier manera. O podemos saber exactamente dónde queremos llegar. Por ejemplo, este es un transporte, acá, en Medellín. Que tenemos, como se mira, dos personas, la mudanza y una porca. Todo en lo mismo. Esta es una manera de transportar. Otra manera de hacer esto es con un camión como este. Personas, esto no es una realidad en Brasil. Esto es en Canadá. Sí. Nosotros también tenemos muchos problemas con transporte. Pero donde queremos quedar? Onde queremos llegar? Quais son los objetivos, objetivos de nosotros? ¿Sí? La pregunta inicial es la siguiente. ¿O qué ensinamos a nuestros niños? Para quien miró el video que envié para Facebook de CES, para esta presentación. Esta era quien estaba abajo de mí. ¿Qué vamos a enseñar a ellos? ¿Cómo maltratar a los animales? Que los animales no tienen ningún… Nosotros no necesitamos tener ninguna preocupación con ellos. O si los animales son importantes, nosotros vamos a beneficiar de carne, leche, huevos. Pero con cuidado necesario, con el respeto necesario. ¿Sí? Entonces, esa es la mensaje más importante que yo quiero pasar para ustedes hoy. Cuando empezamos el transporte, tenemos situaciones que los animales no hacen parte de lo cotidiano de los animales. Son situaciones, como decimos, no familiares. Ellos desconocen. Entrar en el camión, ser transportados por largas distancias. A la llegada en frigorífico, en la faena. Estar con otros animales desconocidos. Todo esto son fontes de estrés a estos animales. Mira, estas son las situaciones de los embarcaderos en Brasil. Camiones con alturas diferentes de los embarcaderos. Embarcaderos inclinados en relación a los camiones, como acá. Todo abierto, los animales se distraen con las cosas que están acontecendo a su alrededor. Todo esto es un problema. En relación a la instalación, esta estructura de una tabla puede causar contusiones a los animales en su subida al camión. Mira, seis canales, todos con la misma contusión que es causada por esto. Sí, de los dos lados del canal. Além de esto, tenemos animales que no son aptos a ser embarcados. Animales con cuernos muy grandes, con problemas de locomoción, de movimentación, con patas quebradas. Estos animales cuando están colocados en camiones, la primera cosa que hacen los problemas locomotivos es deitar. Y con la viaja, ¿qué acontece? Son pisoteados. Y estos pisoteos generan hematomas, contusiones. Entonces, el más importante en este momento es solamente colocar en camiones los animales que están en condiciones de viajar. Esto es una cosa mucho importante que debemos siempre estar observando. Ejemplo, esto es un ejemplo de embarque en Brasil. Mira, son animales, seres vivos, sentientes, sentientes y relativamente tranquilos. Cuando vendemos alguna cosa para una persona, nosotros no quebramos la cosa para poder entregar un carro, por ejemplo. No hacemos esto. ¿Por qué con animales hacemos? ¿Qué está errado? Yo no sé si esto es tan común en Colombia, cuanto es en Brasil. Pero cuanto más tranquilo es un animal, más esto ocurre. Porque los animales son tan tranquilos que no se entran en camión. Y ahí, darle tábanos y picanas eléctricas en todo lugar, de la manera más errada posible. Y todo esto causa varias contusiones. Esto no es un problema solamente de transporte de bovinos. El mejor de ser el primero a hablar con ustedes es que puedo mostrar todos los slides que las personas normalmente mostran sobre transporte de animales, que es novedad. Después, Víctor ya me quedó bravo conmigo, porque él va a cortar varios. Pero en bovinos, en Brasil, tenemos problemas con camiones quebrados, estradas mal conservadas, sin piso, 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 destapadas, puentes quebradas, falta de carretera, falta de carretera, cadena de carretera. O, Ainda, los camiones quebrados, los animales con posibilidad de meter las patas, de meter las cabezas, todo esto causando muchos problemas relacionados tanto al bienestar animal, cuanto a calidad del producto final. ¿De quién es la responsabilidad durante el transporte? Es mía, tuya, de los dueños de la hacienda, de la finca, de la faena. ¿De quién es? De todos, de todos, porque si yo miro un camión en una condición como esta, y aún así coloco mi animal dentro, yo soy responsable. El dueño de este camión es responsable porque no lo consertó, y la faena es responsable porque continúa recibiendo, todos somos responsables. Estos problemas generan tanto contusiones, que son perdas productivas, perdas económicas, perdidas económicas, cuanto perdidas relacionadas al bienestar animal. Como consecuencias tenemos animales que al final están muertos o tienen que ser abatidos, muertos instantáneamente, así que llegan. Entonces, esto es un producto que queremos evitar, no queremos esto, queremos acabar con esto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Entrenamiento, entrenamiento, conocimiento, buena vontade, necesitamos todo esto. Porque, a pesar de ser pérdidas cuantitativas y cualitativas del canal, aún así, aún, es una dolor y sufrimiento para los animales. Esto es más importante para mí, para Vítor, para todas las personas que trabajan directamente con bienestar animal. Puede no ser más importante para el propietario de la faena, pero si conseguimos convencerlo de que son pérdidas cuantitativas y cualitativas, nosotros conseguimos conquistar nuestro objetivo, que es disminuir el sufrimiento de los animales. Otra cosa que es muy importante es que muchas veces no es mirada. La contusión es un cambio de color que, dependiendo de intensidad, nosotros conseguimos mirar si es una cosa más antiga o una cosa más nueva. Pero, el cambio no se da solamente con color, es una cosa que hace, como voy a hacer con la mano, en formato de cono, tiene la pancada, el uso de tabano, hace la contusión, pero la pH es afectada en formato de cono, o sea, no miramos el cambio de color, pero tiene problemas con la carne, es una carne que va a se estragar con más rapidez, con más velocidad, porque con una pH muy alta, encima de 6, nosotros tenemos manuales que muestran embarque, transporte y muchas otras cosas, en el grupo de pesquisa que yo hago parte, está disponible en este sitio. Estamos traduziendo para español, que es de María Camila. María, ¿cómo está? ¿Está pronto o no? Está en vías. Ya tenemos 5 traduzidos para español. Es disponible en... Sí. Y más 5 que estamos a terminar. Entonces, ¿sabes si estos dos están o no? Ya están, sí, maravilloso. Entonces, tenemos ellos en español, en este sitio. Un resumo de lo que está escrito allá. Para hacer un embarcamiento de los animales, es muy necesario un planeamiento de cómo hacer esto, y si toda la documentación está correcta. La llegada de los camiones deben seguir un horario predeterminado. ¿Para qué? Para no llegar todos los camiones al mismo tiempo, y tenemos una cojería. Los camioneros queriendo ir embora, y nosotros vamos, vamos, rápido, porque los camiones están esperando. Entonces, es muy importante que tenga una planificación para hacer esto. Las estradas, las carreteras, deben estar en buenas condiciones, pero, pelo menos, hasta la de la finca, porque no es difícil de mirar en una finca. La carretera de la finca está toda cheia de huecos. Entonces, los camiones fican parados, se quiebran dentro de la finca, por conta de las carreteras. Tenemos que tener instalaciones en buenas condiciones, el embarcadero, el cojado como un todo, el piso, el piso, el piso es muy importante, que no tenga barro, porque atrapalha mucho. Definir las funciones de cada vaquero. Usted va a hacer esto, usted aquello, para no ficar todos cogiendo un sin saber lo que es para hacer. Las separaciones de los animales deben ser hechas en Cujal, si fueran muchos animales, o en piquete en el pasto, en potrero, es casi que el Granjo del Sur, si fueran pocos animales. Traer los animales cerca al cojado con antecedencia. Entonces, yo voy a marcar el embarque para las nueve horas. Entonces, a las ocho los animales ya están en Cujal esperando. No necesito salir, salir, correndo para buscar los animales. Que de nuevo, planeamiento, tenemos que tener planeamiento. Podemos utilizar personas calificadas con entrenamiento para que los animales sigan a las personas. Con esto determinamos la velocidad de los animales, la tranquilidad de los animales. Esto es importante, porque si los animales llegan al Cujal con correría, cansados, machucados, ¿qué hacen cuando entran en camión? Se deitan. Entonces, mira, los animales todos tranquilos, esperando ser embarcados. Esto es muy importante. Porque animales tranquilos van a viajar tranquilos, sin deitar. Otra cosa, mantener la cantidad de animales adecuada, y por poco tiempo, dentro del Cujal. Mira que en esta foto no tenemos animales todos apretaditos, porque si los animales están apretados, se pelean mucho, se pelean mucho, se cansan de la misma forma. Entonces, acá tienen espacio. Entonces, mantener una densidad adecuada durante poco tiempo. Formar lotes de acuerdo con la capacidad de cada camión. Entonces, tenemos un camión que caben 18 animales, vamos a separar 18 acá. Ah, aquel otro camión caben 20. 20. Son animales menores, entonces caben más. Vamos a colocar allí. Todos ya separados. Podemos utilizar potreros cerca del Cujal con agua, sombra y pastura. Que capín. Con esto, los animales están en las mejores condiciones preembarque. Nunca mezclar animales con categorías diferentes. Femias con toros, terneros con ovillos, novillos, con toros que tienen cuernos, para no tener peleas muy grandes. Verificar las condiciones de los camiones. La limpieza, la manutención, si el conductor no está borracho. Sí, esto acontece. Muchas veces el conductor viene de longas viajes muy largas, está cansado, para en un bolillo, toma unos tragos y llega y llega a la finca todo mamado. O aquí nosotros podríamos llamar de una borracharía, en Brasil es otra cosa. Conduza al embarcador, al embarcadero, el número exacto de los animales para cada compartimiento del camión. Los camiones que ustedes tienen acá, por lo menos los que yo conozco, no tienen divisiones, no tienen, es una única división, entonces se caben cuántos normalmente, adultos, 14, 13, entonces en este caso colocase todo, no tiene problema, pero después podremos discutir si este es el mejor camión para esto. Si algún animal no quiere embarcar, tenga calma, tenga calma, no use tábanos, no use la cabeza, no la fuerza, en la fuerza los animales siempre ganan de nosotros, siempre, entonces vamos a usar la cabeza, cómo se coloca un animal de una manera más tranquila dentro del camión, vamos a colocar otros animales con él que sean más tranquilos para ver si entra, no entró, entonces vamos a usar una bandera, no entró, vamos a pasar para el próximo paso, siempre usando la cabeza y no con la fuerza, la fuerza, utilizar la picana eléctrica solo en último caso y de la manera correcta, ¿cómo es la manera correcta? Coloca, tira, pocos segundos, encosta, tira, tira, más tres o cuatro en su frente, como que ellos van a caminar si está todo lleno, entonces, en primer animal. las condiciones de los camiones, malas, en este caso, suyos, con huecos en piso y aquí un con piso bueno y limpio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la embarcación de los animales? ¿Cómo? Tranquilamente, vamos a ver, vamos a ver este, si aquello no va, vamos a ver otro, suerte que botei dos, mira, tranquilamente, conoce María, en Paragominas, en Pará, mira, son animales de 550, 600 kilos, que nelori, que muchos dicen que es un animal del diablo, que nada puede conducirlo con calma y fue conducido con calma, ¿sí? Entonces, hay maneras de hacer esto, esto es la capa de embarcadero. ¿Cuántos animales vamos a embarcar por compartimiento o dentro de un camión, por ejemplo? Tienen una tabla de Nueva Zelanda que muestra esto, pero nosotros hicimos una brasileña para animales nelori, entonces, por ejemplo, como lo largo, lo largo, lo largo, lo largo, lo largo, el ancho de los camiones, son padrones, solamente utilizamos lo largo para hacer la conta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un animal, animales de 500 kilos, yo necesito de 51 centímetros por animal de largo, o sea, esto es un modelo muy típico brasileño de camión para transporte de bovinos con 2 y 40 de ancho y con tres compartimentos, un con 2 y 35, 5 51, 2 45, dividimos los 51 centímetros da 4 puntos, es alguna cosa, siempre arredondamos para abajo, siempre, porque no tiene como colocar medio animal allá, y medio animal a más será problema, entonces cuatro, acá lo mismo, 5.51 10 animales, acá 2.45 4 animales, o sea, este es un camión que colocamos 18 animales separados por compartimentos, ¿sí? ¿Para qué sirven las separaciones? Los conductores dicen que es para que la carga no se bagunce mucho, desbalance mucho el camión. Y esto es muy importante, esta división es muy importante para para tener en cuenta los hematomas que son generados en la carcasa, por ejemplo, cuando la densidad está muy apertada, 0.35 centímetros por animal, tienen muchos hematomas, ¿por qué? porque los animales que caen no tienen espacio para se levantar, está mucho apertado, y cuando la carga está muy espaciosa, ellos no tienen dónde se encostar, acostar, recostar, oestea, están mucho danzando, entonces es muy importante trabajar siempre con la densidad adecuada, esto es una media de varios abates, probablemente pelo tamaño 5.6 son animales de 650 kilos, ¿sí? ¿todos se entenderon? Vamos pasar adelante, adelante. Otro problema que ha acontecido mucho es los animales están ficando mayores, la genética trabaja con animales cada día mayores, pero los camiones son siempre los mismos, ellos están ficando sin espacio, esto que están mirando. Otra cosa que acontece en Brasil, se ha cambiado mucho los camiones con carrocería de madera para carrocería de viejo, y lo viejo con el sol calienta mucho y cocina las partes traseras de los animales, animales. Entonces, esta es una condusión que está aumentando mucho y causando este tipo de hematoma, que es una pérdida. En media, las pérdidas con hematomas en Brasil se dan en 500 gramos cada una. Tienen animales que llegan con 12, 10, 8. La media que encontramos es que 70% de todos los animales abatidos, faenados, tienen pelo menos un hematoma. Marlin, yo creo que usted va a mostrar esto acá. La cantidad de media de los hematomas, no? Sí, en la tarde. Lembra que hablé con ustedes que los animales que se quedan tienen una cantidad mayor de hematomas acá. Los animales que llegan al frigorífico quedados tienen más hematomas en promedio que los animales que se quedan en pie. Mostrando justamente aquello que hablé con ustedes. Otra información muy importante es relacionada a la distancia, a la distancia, distancia percorrida. cuanto más lejos tenemos más problemas con PH. Entonces, viajes más cercas, la PH está bajita. Cuanto más lejos, la PH se aumenta. Esto en camiones o carretas mayores. Hicimos una evaluación en tres frigoríficos, plantas frigoríficas en Brasil. Estos fueron los resultados que encontramos con las distancias. La mayoría de los animales están viajando hasta 200, 200 a 400 kilómetros. Esto es normal, bueno, pero tenemos distancias mayores de 800 kilómetros y estos son problemas. Mira, no es la mayoría, pero es una condición que para estos animales que percorreran tan grande distancia es un problema grandísimo. Entonces tenemos que para estos animales tener una situación muy particular, con paradas obligatorias para que descansen, para fornecimiento de agua, pelo menos agua. Entonces este porcentaje es pequeño, pero es necesario que se mide cómo hacer algo con esto. El efecto de esto es que a cada hora viajada a más se incrementan los números de hematomas. Entonces, en una viaja de seis horas, la cantidad de hematomas en promedio es de 1.25 7 horas 1.45 8 horas 1.65 hasta 12 horas 2.45 con una pérdida promedio de 1.23 kilos de carne. Es mucho, es poco. Vamos a hacer contas. 1.23 kilos de carne en un canal de 180 kilos es un por cento. Casi un por cento. ¿Sí? Normalmente la ganancia financiera de un frigorífico es menor que esto por animal. La planta frigorífica trabaja siempre con índices muy bajos. Entonces, es muy importante. Es sí muy importante. Nosotros tenemos en Brasil muchos tipos de camión, aquí los principales, lo principal es este truque corto o el truque extendido, los dos más usados en Brasil. Pero en algunas regiones con carreteras mejores podremos tener camiones con Romeo y Julieta, no sé si había articulado sí, articulados o camiones de dos andares, pero sólo en carreteras mejores, porque ellos no entran en lugares mucho curvados o con carreteras mucho ruins. Pero esto es un dato importante, de acuerdo con el tipo de camión, tenemos un uso de picana eléctrica, mayor o menor. Por ejemplo, en duplo piso, para los animales desan, tenemos que usar mucho, los miran y no ven la salida, les olio, es un hueco, yo voy a pular, entonces, o tabano o picana eléctrica todo el tiempo. Estos otros son menores los usos, pero son mucho grandes para la necesidad que queríamos. Aquí el porcentaje promedio de quedas, de caídas de los animales, en duplo piso se tiene mucho, en biarticulados también tiene muchos, porque son más largos, entonces, los animales tienen que andar todo esto para salir al tiempo. Ah, eres para esto, que serve esto. O sea, como terminamos, como terminamos, ah, yo estoy adelantado, entonces, ¿cómo terminamos? Hoy, la América Latina está viviendo un periodo muy importante de cambios en toda él, o sea, es un buen momento para poner en práctica los proyectos técnicos, es un buen momento, las personas están oyendo, están preparadas para o y proyectos educativos que mejoren las condiciones de los animales de la granja, tanto en la gestión y en el transporte, ¿cómo cambiar entonces? Bueno, primera cosa tenemos que substituir lo que está mal por cómo resolver el problema, lo que está mal, nosotros estamos cansados de conocer cómo resolver, qué técnicas vamos a usar, qué tipo de cosas vamos a hacer, ofrecer soluciones técnicas y las condiciones financieras para alcanzar los objetivos, la parcería público-privada es una gran importante manera de hacer eso, porque todos ganan, ganan la pesquisa, ganan las universidades, ganan los fazenderos, los propietarios y ganan las empresas, porque por ejemplo, un producto de un medicamento cualquier que se aplica en animal, si él está con bien estar, él tiene efecto, si no tiene bien estar, si lo manejo es malo, el medicamento no hace nada o hace poco, entonces para la empresa es bueno que los animales sean bien tratados, porque los resultados son mejores. Y por último, la valorización, la valoración de los programas de educación para difundir este conocimiento, esto que estamos haciendo acá es muy importante, los programas de maestría, los programas de documento, todo esto son muy importantes. Nuestras sugestiones son planos de contingencia, tener planos A, B, C, un camión SAE en destino a la faena, una estrada no está buena, entonces tenemos otro plano B, el camión quebró, tenemos un plano B, tenemos que tener un plano de contingencia, esto es muy importante, creación de puntos de apoyo, entonces si la distancia es muy larga, tenemos que tener lugares donde los motoristas pueden reabastecer, colocar los animales para descansar o si están con problemas en camión que se puedan arrumar. Seguimiento de la flota, saber dónde están los camiones, muchas veces nosotros no sabemos, ellos embarcaron en la finca a las siete, pero son las nueve y yo no faço idea de dónde estén, nosotros tenemos que seguir la flota, saber dónde están los camiones y un entrenamiento especial a los conductores, entrenamiento para animales vivos, en Brasil estamos tentando aprobar una legislación para para esto los conductores tenían que tener una cartera especial para transporte de animales vivos, esto estamos intentando hacer allá. ¿Sí? Bueno, esto era lo que tenía para presentar ahora, yo voy a estar con ustedes hasta mañana aquí, entonces si tienen alguna dúvida después quieran me preguntar fiquen a vontade, estos son nuestros contactos, la página, los sitios de la empresa que trabajo, lo Instagram y lo Facebook. ¿Sí? Muchas gracias a todos, obrigado. Aplausos